Es preocupante esta situación porque en lo que va del año hasta enero se han quemado 900 mil hectáreas según el reporte de activistas que están dando seguimiento a esta información y ante esto el gobernador Rubén Costas ha declarado emergencia departamental. En estos momentos hay grupos voluntarios que también se han trasladado al lugar para combatir los incendios forestales. De verdad que nos preocupa mucho esto porque no solamente se registra en el departamento de Santa Cruz sino también en Sucre donde tenemos entendido que hay cerca de 40 focos de calor activos en estos momentos y que de una u otra forma también las autoridades están tratando de accionar para que esto no se propague. Bania. Así es, Nicole. Realmente estamos muy preocupados, ¿no, Héctor? Con relación a este tema, como bien decía Nicole. Ahora, hay que analizar profundamente lo que está sucediendo. Son cuatro normas, Héctor, que están siendo muy criticadas y cuestionadas justamente por los defensores de los animales, por los defensores del medio ambiente, que justamente hablan, por ejemplo, de la ampliación de la frontera agrícola, del perdonazo que recordemos de que en la gestión de Evo Morales también fue norma promulgada para aquellas personas que realicen el desmonte de los bosques, para quienes realicen los chaqueos correspondientes. Se va, se descontrola esto, Héctor, y producto de ello se generan los incendios. Al respecto a lo que tú dices, ¿qué fue lo que dijo, por ejemplo, el ministro de Defensa, que se está analizando jurídicamente cuál es la probabilidad de que estas normas puedan ser abrógadas? Porque obviamente es el segundo año en el que nuevamente atravesamos por estos incendios, por estas quemas, y quiénes son los más afectados acá. Obviamente nosotros, pero también los animales. Y esta vez voy a hablar por ellos porque las imágenes que se han comenzado a viralizar en redes sociales, Vania, Nicole, son realmente muy dolorosas. Tú puedes ver algunos de los jaguares, por ejemplo, que tienen prácticamente las patitas quemadas. Los voluntarios están llegando a colaborar a estos animalitos, intentando sofocar las llamas, pero ¿qué es lo que va a suceder aquí en adelante si esto no se controla, Nicole? Decía el ministro López, precisamente, que se están organizando entre instituciones para poder tener recursos y destinarlos a luchar ahora mismo ante la emergencia que existe en estos momentos para combatir el fuego que está avanzando, que no da tregua. Por ejemplo, en Valle Grande, los cerros se han quemado también, en la zona de la Chiquitanía, ya Concepción y también San Ignacio de Velasco se han declarado en emergencia. Entonces se van a destinar recursos, además de equipamientos, como avionetas. Pero también, él decía algo muy importante, que entre la reunión de gabinete se va a definir el tema de los decretos también para la derogación, porque no es posible de que existan también decretos que vayan en contra de la naturaleza. Entonces se va a analizar en estos días, ya no más, esta reunión para poder llegar a un acuerdo que consideramos muy importante, Héctor, Vani, amigos de todo el país, porque si no, todos los años vamos a tener que lamentar este tipo de situaciones y sobre todo nuestra naturaleza. Se nos va los bosques, que ya están de verdad bastantes hectáreas quemadas. Hay afectación también a áreas protegidas, como el parque Otukis en la zona de la Chiquitanía y además del parque Noel Ken Mercado. Ahora, en estas reuniones que tendrían las autoridades, sería bueno definir lo siguiente. De manera preventiva, si es que existiría la posibilidad de lo que se utilizó el año pasado, estos aviones, el supertanker y demás, que son efectivos para sofocar las llamas en situaciones como estas. Porque mientras se toman decisiones, mientras los equipos llegan, el fuego se continúa expandiendo. Y estamos en temporada de sequía, además, ¿no? Esto también únicamente afecta y provoca que el fuego se expanda. Ahora, entendemos que los productores de diferentes alimentos requieren de espacio, requieren de tierra para justamente producir sus alimentos y después comercializarlos. Sin embargo, no podemos atentar contra la vida de los animales, de nuestros bosques, de nuestro medio ambiente, con estas normas que tal vez afectan más que ayudar. Héctor, eso sin duda y eso lo están viendo los analistas y también la población. Es un pedido clamoroso que todos estamos haciendo para que se puedan revisar estas leyes y de alguna forma también analizarlas y derogarlas. Ahora, veremos qué es lo que sucede. Hay reportes que preocupan. Por ejemplo, este, el fuego habría llegado hasta la última reserva natural de la Chiquitanía, Parque Noel, que en el mercado está ardiendo sin piedad. También que matará animales, la selva virgen en silenciosa infección. En realidad, la situación está muy complicada. Imágenes que realmente nos duelen de animalitos que están muriendo, animalitos quemados, el medio ambiente destruido prácticamente por el fuego y es terrible. Yo te soy sincero, no entiendo, no entiendo. Evidentemente hay personas que tienen que realizar esto y todo lo demás, pero yo no los entiendo. Y quizás nunca los voy a entender, porque este tipo de imágenes, la que tenemos en este momento, de fauna y flora que se ven afectados por la irresponsabilidad del ser humano y las consecuencias que va a cargar, no ahora, en algunos años nada más, son definitivamente terribles, Nicole. Nos duele muchísimo, de verdad, la situación. Se declara alerta roja también, no solamente en Santa Cruz por los incendios, sino a nivel nacional. Y a continuación les voy a leer también una denuncia que hacen activistas mediante las redes sociales en páginas, por ejemplo, de Alas Chiquitanía y también SOS Bolivia, donde están además pidiendo ayuda, porque hay grupos de voluntarios que se han trasladado ya a diferentes lugares para poder combatir los incendios forestales. Lo cierto es que la reunión se va a llevar adelante entre el gabinete y entre ellos tendrán que decidir acerca de los decretos y rápidamente accionar ante esta situación de los incendios forestales que se están registrando en nuestro país. Así es, Nicole. Bueno, tenemos que seguir avanzando. Así es, tenemos anuncios importantes.